¡Alto! 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 de hoy cumplimos 76 años de creación y de esta forma se contagia la alegría presenciando pues este hermoso desfile. A continuación de libros que repitan el bien al nivel inicial se amplían sus servicios en el nivel secundario debido a la alta demanda de adolescentes, estudiantes de Rosario Bajo y de marcas de líos alegaños. Desde su creación el nivel inicial funcionaba como local escolar dedicado a los dos niveles superiores, primaria y secundaria. Pero en el año 2018 el Ministerio de Educación por intermedio de la UGEL Juan Camarba emitió la resolución electoral número 1934-2018 en donde funciona el nivel inicial que los demás niveles. Con el pasar de los años y del año 2017 el nivel secundario pasa a convertirse en institución educativa de jornada escolar completa. Siendo dotada por Martinedo con personal administrativo y materiales educativos de relevancia. Es así que hoy en día esta entidad educativa rural alberga a niños desde los 3 años hasta los adolescentes de 16 años de edad. Las gestiones de los diversos directivos de mapa han tenido un buen puerto ya que muy pronto esta institución educativa rural contará con una hembra de estructura moderna. Hace su ingreso al Paso de Sime, primer grado sección B. Hace su ingreso al Paso de Sime, primer grado sección B. Hace su ingreso al Paso de Sime, primer grado sección B. Hace su ingreso al Paso de Sime, primer grado sección B. para que sean más adelante, personas de bien, útiles para su familia, para su comunidad y para su país. Jóvenes que tienen grandes potenciales, vienen interesantes entonces, al paso a decirle, actualmente, el grado del tercero, cuentan con 29 estudiantes. Las bandas, las bandas de los presentes, que se no ve que el César Reynal está de fiesta. En la pista de desfiles se ordenan, los estudiantes, de cuarto grado de nivel secundaria. ¡Ya me tengo aprobación de Arista! ¡Ven a ingresar en este momento a su desfile a cuarto grado de nivel secundaria! ¡Vamos despidiendo a los otros jóvenes de tercero, con fuertes aplausos! ¡Cuando grado de secundaria viene ingresando ya al campo a los desfiles! ¡Al paso al desfile para demostrar con la herencia, con calidad, con relevancia! ¡Que son jóvenes! ¡Muy disciplinados! ¡Muy disciplinados! ¡Muy disciplina! ¡Muy disciplina! ¡Muy disciplinados! ¡Muy disciplina! ¡Muy disciplina! ¡Muy disciplina! ¡Canté! Aquí está 13 de Delgada… ¡Muy disciplinados! ¡Ahí están pues todos, los docentes… ¡Muy disciplinados! ¡Escaminados por su director! El director, profesor Fabián, Puñoque Abregómez, vienen también para el alcalde de Ciencos, su pasador de cible, con elegancia y con cañería. Ahí está el director, profesor Fabián, Alonso Otuño de Abregómez, también las profesoras, profesores de nivel inicial, profesor Fernando, Flora Yuli, y profesora Cordilla Facundo Chequera. También los docentes de nivel primario, las profesoras de Ruiz Semana, profesora Luz Elizabeth Torres Peña, y profesora Roxana Pérez Díaz. Nivel secundario, profesora Ana Pascuares, coordinadora pedagógica. También tenemos a la docente Marisol de Zaire Platero, coordinadora de tutoría. Asimismo, a la profesora Yuliana Maribel Gallardo, profesora del área de matemática. A la profesora Jenny Gery Peña, también del área de matemática. Profesora Alberto Alberto, alberca, del área de educación física. Profesora Alexis León, profesor de comunicaciones. Asimismo, a profesor Wilmer Julón Pérez, encargado del área de CID. A la profesora Arister Neira García, del área de educación para el trabajo. Profesor Vladimir Zavrismica, encargado del área de D16, desarrollo personal ciudadano y cívica. Al profesor Juan Somer, Tapia Sánchez, encargado de formar a los estudiantes en el inglés, que es muy importante. Y al profesor Juan José Urbano. Yulisa Manchay Palacios, auxiliar de nivel primaria. Kevin Mayra Guzma, auxiliar de nivel secundaria. Rosa Ijuela Chanda, auxiliar de nivel secundaria. Angélica Reira García, personal de mantenimiento. También de su ira. Nuestro personal de vigilancia. Rabel Alberca Guerrero. Los padres de familia de La Pampa. También. Están pasando en este momento. La Pampa también le regalamos un aplauso. Ellos son el soporte de la distribución educativa. Si no fuera por ellos, no fueran posibles todas las actividades. ¡Llega, vas a vas! Se vieron desarrollando. Y viene desfilando con Calle Rica. Y el Club de Madres también viene desfilando. Y la ronda campesina. Quienes vienen velando desde el inicio de estas actividades. Por velar, por la seguridad, por el orden. En esta institución educativa, reconocimiento entonces a los padres de familia. A Club de Madres. Y a los representantes de la ronda campesina. Gracias por encaranar estas actividades programadas. Las actividades propias de la zona. Después de la ciudad, les recomendamos traer las niñas al estrado. Ellos fueron la institución educativa de Madres.